Este año solo se quedan cuatro chicos. Y al menos finge ser un ser humano. El señor Hannam no es fácil de querer. ¿Es que cree que quiero ser su niñera? Podría pasarme las vacaciones leyendo novelas de misterio. Pero el New York Times, Vanity Fair, Entertainment Weekly y los mejores críticos del mundo se están enamorando de los que se quedan. ¡Le castigo otra vez! Creía que los nazis se escondían en Argentina. Silencio, Talí. El director Alexander Payne se reencuentra con Paul Giamatti por primera vez desde Entrecopas. y el resultado es pura magia cinematográfica. Hola, guapo. ¿Quieres compañía? Por fin llegamos a lo interesante. Los que se quedan es una de las mejores obras de Alexander Payne. Es divertidísima e irresistiblemente entretenida. Un diez rotundo. ¡Ayuda! ¡Señor Hannam! Eres inestable y beligerante. ¿Estás mirándome el escote? No. Sí. Tienes tiempo de enderezar las cosas. Yo iba a decirle lo mismo. Los que se quedan 3 de enero exclusivamente en Cines.